¡Feliz! No hay que fijarse tanto en la parte física Estoy muy contento con eso, llevar ese mensaje y ahora compartirlo con el público No fijarse en la parte física El entrenador nunca me tengo... El físico además es un instrumento de trabajo y de diversión O sea... Mira, mira, no vean... No vean esto porque el físico solo es un instrumento, hay que verlo de adentro Es mi cuerpo con la cara de Dene En este telenovela vas a interactuar con Adriana Nubier y Gabriel Soto Cuéntame cómo ha sido tu interés No, para mí es una decisión trabajar con estos chavos que son gente que tiene muchísima experiencia El chavo es un tipo que tiene más de 15 telenovelas en México Adriana es una chica que hace cine, que hace mucho teatro Anécdotas, anécdotas Lo máximo, de repente nos agarró una... Yo hubiera una noche ahí grabando y se fueron las plantas de luz ¿Te lo piensan? Estas una de aquellas tomando tequila, eh? ¡Es lo que regresaba la luz! ¡Es lo que regresaba la luz! Pero... Todo esto lo... Obviamente lo que hacía era que... Que tuviéramos mucha complicidad ahora de estar en la escena también Y esto dio un toque muy realista a la novela También trabajamos en esta telenovela de memoria todo el tiempo No usamos apuntador, que es algo que se usa mucho en la televisión Y la verdad es que... Le dio un toque particular de realidad a esta telenovela Que se llevó todos los premios de la novela ¡Sí! Tú estás haciendo más proyectos, a ver, tengo que estar en teatro Cuenta el titular de hoy Tenemos proyectos juntos con Faye No necesariamente la cantada No... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hashtags! No necesariamente la cantada ¡¿Qué?! Pero definitivamente lo que hay que hacer es ver Yo no creo en los hombres que empieza el lunes 13 de julio Donde tu vas a estar compartiendo con grandes estrellas Una gran historia ganadora de premios de la novela ¡Mate los 9 premios! ¡Vávamos! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Capaz tres tipajes de una onda!